Muchas gracias Giovanni y por supuesto como usted lo señala, hoy nos acompaña un dirigente deportivo Todero, además amante de muchos oficios, entre ellos el que nosotros ejercemos, el de comunicadores sociales, ha estado vinculado a distintos medios de comunicación y hace muchos años es uno de los columnistas más leídos del periódico El Frente, el diario que hoy dirige nuestro amigo Rafael Serrano Prada, hablamos de don Héctor Hernández Mateus, lo hemos llamado el apóstol del bolo criollo y para que ustedes se identifiquen es el de los tres palos, para que no confundan con el bowling que es el bolo americano, Héctor Hernández ha sido un apasionado desde hace más o menos 40 años, 41 si no estoy mal más de cuatro décadas, ha insistido con este deporte que es originario, es autóctono de Santander pero de la provincia de García Rovira, de donde nuestro invitado es oriundo. Héctor Hernández, un gusto tenerlo aquí en Protagonistas, bienvenido. El mañana domingo se celebra el día clásico del bolo criollo en el departamento de Santander. ¿Cómo le va? ¿Cómo se ha sentido? Bienvenido a Abro Noticias. Gracias doctor Carlos Julio, muy buenas noches para toda esa amable audiencia y le agradezco de corazón esta invitación por cuanto es significar una de mis luchas como es desarrollar en favor de nuestro departamento, que no desaparezca el bolo criollo, cuya, que se reconoce por ordenanza que mañana es el día de esta popular actividad, única recreación en campos y veredas, que afortunadamente en algunos espacios de la capital, de los municipios principales también es practicado. Héctor, soy testigo porque desde cuando trabajaba en el diario Vanguardia Liberal, estoy hablando de año 80, 79, cuando recién llegué, don Alejandro Galvis Galvis, que en paz descanse, fue quien nos recibió, pues seguimos esa lucha de usted incansable con los torneos, promocionándolo, llevándolo, oficializándolo, creando clubes, creando un comité pro liga y finalmente llegar a esta resolución 036 del año 2010, es decir, hace 11 años y sancionada durante el mandato del doctor Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse. Pero muchas veces esta resolución, Héctor, estos decretos se quedan en letra muerta. En el caso particular de usted, como impulsor amante de esta disciplina, sí ha recibido realmente el trato de las esferas estatales, gubernamentales, como dice el texto del decreto, para realmente cada primer domingo del mes de junio, que además va muy ligado a la fiesta del campesino, pues tenga realmente este reconocimiento y usted pueda hacer los distintos torneos sin afugias. Pues duele decirlo. Muchas veces la voluntad del mandatario, como la tuvo el doctor Richard, como la tiene el doctor Mauricio, es ayudar. Porque es más, el doctor Mauricio Aguilar me prometió, dijo, vamos a hacer algo bueno del bolo criollo. Pero vino la pandemia. La voluntad de ellos muchas veces es tergiversada, opacada o frenada por funcionarios de segundo nivel. Y duele decirlo, porque si hubiese un poquito de apoyo y de todos es conocido, yo nunca pido grandes sumas para poder desarrollar. Y además, pues tengo una negra experiencia en un torneo departamental que se hizo, donde un exiguo ahorro que tenía, un poquito de ahorro, me tocó que invertirlo y nunca me llegaron los dineros. Son historias. Yo tengo para un libro de historia, pero no, no se recibe el apoyo como debería ser. En este momento tengo la promesa del director del Inter Santander para que les asesore en desarrollar un torneo que cubra área metropolitana y el departamento. Porque a él le gusta, es que es la cuestión, a quien le gusta la actividad cultural, deportiva, el bolo criollo, entonces se compromete y ayuda. Pero desafortunadamente no he tenido ese. Y además de esos mandos medios que usted sabe. Esos mandos medios. Estamos con Héctor Hernández Mateus en Protagonistas. Pausa comercial y estaremos en nuestro cierre hoy sábado de Oro Noticias con otros detalles. Otros intríngulos que tienen que girar y tienen que ver mucho con este deporte del bolo criollo. Bolo autóctono nuestro. No se los vi el de los tres palitos que usted lanza la bola allá y mira a ver si los puede tumbar los tres. Yo he tratado a hacer alguno que otro intento. A veces los tumbo, pero a veces también me voy en blanco. Estamos con don Héctor Hernández más adelante.